Entramos, no duramos ni 5 minutos Me hicieron una invitación los parceros de una agencia de marketing de aquí de Cali Aquí les dejo las redes de ellos Vamos a jugar paintball Pues tenían como un evento de la empresa y nos invitaron como a los amigos Alame, alame chepito Para que nos uniéramos y armáramos una guerrita bien bacana Y pues, expectativas, bolearle a Pérez Bala Todo el mundo sabe que le van a dar al piñada Que le tienen radio a mi hermano Yo a todos los comunistas Darle al jefe, darle al jefe, si Si saben del paintball es un parche brutal Un poquito delicado, peligroso, no mucho Mientras se tenga en cuenta las En el momento en que ustedes ingresen al campo Ninguno, por ningún motivo, se puede sacar la careta Por ningún motivo, se pueden sacar la careta En el momento en el que vayan a salir del campo Le tienen que colocar el tapón de nuevo a la marcadora El tapón es este forro que tiene acá adelante, listo Nadie puede salir sin colocarle el tapón Acá afuera no se dispara Es mejor que le quiten el dedo al gatillo estando acá afuera, listo Las indicaciones pues que le dan a uno Mientras se cuide el cuerpo Mientras allá va la protección necesaria Pero es un parche muy bacano Entonces, pues tenía que hacer video de eso Gente, es uno de los parches para hacer en Cali Un fin de semana Hoy es sábado, son las 2 de la tarde Entonces es un parche como muy Muy de amigos, muy sabroso Nada, fuímonos Este es el campo gente Esta es la zona donde nos vamos a encender Esto acá se llama Zona Roja Paintball Es aquí en Cali Al lado del teleférico Bueno, acá no sé si se vea bien Por aquí está el teleférico Del sistema de transporte de acá de Cali Es al lado de donde ponen la rueda Es al lado de donde ponen el circo Es al diagonal a Cosmocentro Si usted no es de Cali Pues ubíquese llegando a Cosmocentro Y diagonal queda zona roja Paintball Es un campo bastante amplio Es bacano Obviamente tiene protección Acá arriba hay una malla A los lados está enmallado Para que las bolitas Los disparos que no sean certeros Pues no vayan a lastimar a alguien Es un lugar cerrado totalmente Y tiene un montón de Estas tablas Estos cambuches Para uno ocultarse Y correr Y... ¡Sita! No sé qué ¡Paque, paque, paque! Básicamente para eso Pero está muy bacano Porque tiene mucha Mucha cosa para uno meterse Entonces es un lugar Muy parchado para hacer esto ¡Paque, paque, paque! Tiene que poner la talla ahí Del ataúd y toda la vuelta No, usted está haciendo un documental EPS, ARP M Marketing vs. Resto del Mundo Mi equipo es Resto del Mundo El otro equipo pues son los Los de la agencia de marketing Que me invitó No queremos meter la camarita decente Al campo para no dañarla Ella va a ser la reportera Del día de hoy Entonces ella nos va a grabar Desde afuera Así que cualquier cosa Que le pase a este lente Ya saben que es culpa de ella Y quedó grabado Solamente el chaleco Y así es El último de lo que es la puntería A toda la gente que nos apoya Desde casa A todas nuestras familias Esto es algo que vamos A hacer por ellos Y para ellos, ¿eh? Y para esto entrenamos Somos profesionales Vamos a dejarlo todo en la cancha Y que caiga el que tenga que caer Es todo Entramos, no duramos ni cinco minutos No duramos ni cinco minutos adentro Y tocó salir a recargar Entonces el consejo es Compren la cajita La caja son dos mil balas Y vale ciento cuarenta mil pesos Mientras que una recarga vale diez mil pesos Y solo trae cien balas Entonces sale más económico Entre muchos Pero hasta ahora brutal el parche Tengo una herida aquí Que no sé en qué momento pasó Pero las balas uno emociona Entonces traten de economizarlas Bueno, ¿cuál es la estrategia? Base, base, base Bandera y vuelve Y todos lo cubrimos Paque, paque, paque ¿Le apostamos algo o qué? Allá está el equipo azul Armando estrategia Y acá hay un espía, dos espías Fueron como diez minutos intensos Intensos, intensos Recibí algunos tiros Pero bueno Ya compramos la caja De dos mil bolas Y vamos a seguir La plataforma cubriendo Acá vemos esto Vamos perdiendo por dos piñas Pues es que el corredor Yo corrí pero no me cubrieron Me encendieron ahí donde estaba Y el otro corredor se quedó Se quedó descansando Es que vea Incluso la están por acá Y disparan para allá Tras a las de encerró en la escuela Aquí van los corredores No se tome Bueno, ya no se tome Y llenaría. Dios y patria. Eso. Heridas de guerra. En la hoja también. En la hoja no, pero se me hace la... Vení, vení. Una linda aquí. La disimula, lo bueno. ¡Uf! Esa está bonita. ¡Ay! 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 ¡Pues está aspera! ¡Qué vergüenza! Es de soldado, ¿vale? Tengo una que otra herida por ahí. No, brutal. Brutal el parche. Éramos 15 personas. El sistema era rescatar bandera. Eso había bala por todo lado. Pero la adrenalina es... La adrenalina es áspera allá adentro. Y suda uno un resto por ellos. Se es el parche acá. Se llama Paintball Zona Roja. Lo pueden seguir en Instagram y averiguar ahí lo que necesitan averiguar. Gracias a M Marketing por la invitación. Estuvo poderosa. M Marketing también tiene redes. Por aquí las dejamos. Y nada, people. Lo que siempre. Si les gustó el parche, me cuentan. ¿Qué tal les pareció? ¿Ya han hecho Paintball? ¿No han hecho Paintball? ¿Les gustaría hacerlo? Pues ya saben que pueden venir acá o averiguar. Gracias por verme. Nos vemos en el próximo video, gente. Los quiero un resto. ¡My people! Indio out. ¿Listo? ¿No vino preparado o qué, papo? Nada preparado. No, pero aquí le dan todo. Pero yo voy a dar, no a recibir. ¡Ay, ay, ay!